A los alumnos del cuarto grado, danza contra danza de Guamachuco. Es la danza que nos van a presentar los alumnos como parte de las presentaciones artísticas en este primer mini mixtura 2013, Colegio Parroquial San Salvador. Entonces, ya tenemos a los alumnos del cuarto grado con la danza contra danza de Guamachuco. ¡Gracias! 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 Es ha sido la presentación de la Contralámina de Guamachupo del Departamento de la Libertad. ¡Gracias!